amigos cómo están muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de cap code en esta versión que por cierto ustedes pueden descargar en el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción en esta ocasión quisiera comentarles uno de esos trucos que son verdaderamente interesantes en esta nueva versión pero sobre todo esos trucos que nos dan mucho a nuestros proyectos estamos hablando de una capa y de hecho un efecto hasta cinematográfico se puede decir así que ustedes los pueden obtener y totalmente gratis así que vamos a comenzar con el vídeo de esta semana y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bien amigos, nosotros aquí tenemos diferentes videos. Voy a usar solamente dos para explicarlos de manera breve cómo ustedes pueden aplicar estos mismos. Si ustedes se fijan en el video que tenemos aquí en pantalla, este video pues la verdad es un video simple, una persona sentándose, no tenemos nada más allá. Si nosotros vamos aquí donde tenemos filtros y en el mismo exploramos esta ventana, hay diferentes que nos ayudan a tener ciertas tomas y mejorarlas. Para tomas exteriores nosotros podemos usar los filtros que vienen por default en películas. Así se llama. Y ustedes pueden obtener el de esencia. Bueno, todos estos que son gratis y que ustedes pueden usar libremente. Si ustedes se fijan en la imagen, al momento de... bueno, vamos a darle clic. Este sería más o menos el resultado que ustedes les daría en cuanto a ustedes lo apliquen. Y ustedes también pueden explorar el mismo. Como ustedes pueden ver, les da un efecto tipo de película que ustedes lo pueden ver. ¿Cómo lo agregan? Muy sencillo. Si nosotros en este caso escogemos esencia o sin aumento, lo único que tienen que hacer es agregarlo como una capa. Y aquí solamente extender hasta donde dure su video. Por ejemplo, si mi video empieza aquí, sería más o menos, y termina acá, pues solamente aplicar en esa parte. Bien, vamos ahora y rápidamente, para no hacer un video tan largo. Bien, vamos ahora a aplicar otro que de verdad es impresionante. Este, como ustedes pueden ver, pues es una toma drone y de la cual nosotros tenemos diferentes tonalidades verdes. Si nosotros vamos a filtros y agregamos este que se llama esencia, lo agregamos directamente. Como pueden ver, mejora y por mucho la calidad de nuestros videos. Le dan un poco más de realce, le dan un poco más de tono y lo más importante, les dan ese efecto cinematográfico. Bien, para terminar y por último, vamos a ir a donde tenemos la carpeta de efectos. En el mismo, nosotros tenemos diferentes que podemos usar, pero vamos a buscar solamente una capa que nos ayude a darle ese toque cinematográfico. Y estamos hablando de las barras cinematográficas. Nosotros en la carpeta de básico tenemos aquí esta que se llama cine. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si nosotros la queremos aplicar en todo nuestro proyecto, pues obviamente sería solamente arrastrarlo hasta donde termina el mismo. Y ahí nosotros tendríamos esas barras cinematográficas. Así bien, esta es la manera en la cual ustedes pueden trabajar con estas capas que son totalmente gratis en la versión de CapCut para PC. Y bien amigos, esto fue todo por el video de este video. Esta semana, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo. Vamos empezando lento, pero vamos a buen paso en cuanto al programa de CapCut. Así que no se pierdan los nuevos tutoriales que tendremos los viernes de ahora en adelante. También no se pierdan los tutoriales que tendremos en Filmora número 12. Mi nombre es Benji Dom y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 en. Chao. Chao.